y al link que también buenos días comenzaron la buen día cómo están todos bienvenida ayer al día en todo otro miembro del club de ramón gracias bueno general de muy buenos días bueno sé si ya habéis visto nuestras transmisiones nosotros como tal somos traders de futuros listo hemos estado muy enfocados hacia hacia el trading de futuros y en el último tiempo hemos venido hablando de la posibilidad que los traders antes de pronto ingresar una prueba de financiamiento en futuros abrir una cuenta en futuros primero se den el paso por por los efe des y usualmente hemos dicho xcb porque lo hemos lo hemos experimentado y sabemos que trabajan muy bien cuéntanos tú con los buenos días acá obviamente en primer lugar que te presentes y que nos cuente sobre la empresa que digamos que en términos generales a que se dedica ya primero primero tú mejor dicho cómo están yo soy analista para el broker x tv ya tengo cierto tiempo acá y bueno un poquito mi nombre es geraldina y está geraldina ponte trabajo solo con colombia nosotros acá en x tv nos dividimos por branch está el branch para argentina para brasil para méxico chile etcétera y acá sólo yo yo y bueno un equipo nos enfocamos sólo para atender colombia entonces la verdad nos ha ido bastante bien en colombia desde hace no más tres años que se abrió el branch sólo para colombia porque anteriormente era latinoamérica completo entonces la verdad nos ha ido bastante bien y a mí me encanta trabajar con colombia mis clientes son aún así si me encanta acá nosotros trabajamos con cf de un broker de cf de momento tenemos oficinas obviamente en europa que trabajan con otro tipo de activos que próximamente igual los vamos a tener acá pero de momento tenemos la oferta para cf de sobre forex sobre índices bursátiles o futuros en índices bursátiles sobre futuros en materias primas criptomonedas acciones y tie lo que bueno lo que comentas sí a modo de que puedan antes pasar por lo que es los cf de igual está está bueno la de hecho nosotros acá tenemos mucho contenido mucha formación para clientes que están comenzando en el ambiente financiero en esto de del trading siempre tratamos de enfocarnos en que no solamente darles un análisis para que operen sino que aprendan el por qué y el por qué está ocurriendo lo que esté ocurriendo en ese momento en los mercados para que pues obviamente puedan ser personas o traders un poco más vamos a decirlo más o sea con conocimiento más global no desde el entorno y puedan tener su propio criterio también de inversión entonces pero pienso que igual se puede complementar con otros con otros mercados otro tipo de inversión aunque porque si bien existen si los futuros están las opciones y todo esto el trading a través de ese f es lo que te da como tiene apelancamiento es la oportunidad también de posicionarte por más en el mercado con menos y eso obviamente sacarle más rápido el rendimiento aprovechar las oportunidades de inversión entonces bueno básicamente es a lo que nos dedicamos nosotros estamos en santiago de chile la oficina para américa latina la principal porque hay oficina en méxico y en perú pero tenemos presencia en españa y regulaciones de 13 regulaciones que tenemos dos están en europa fca comisión nacional de mercado de valores de españa banco de francia va fin en alemania hay bastante muy buena regulación europea cierto sí de hecho ya nosotros cotizamos hace mucho tiempo en bolsa en varsovia que de allá es el broker la casa matriz geraldín tengo una pregunta mira nosotros acá también somos como muy puede ser seguidores de pablo gil pablo gil qué función tiene dentro de xcb solamente un paréntesis para saber no pablo gil es nuestro jefe de análisis y estrategia en el broker y claro él si te has dado cuenta en parte mucho los seminarios apertura en apertura de la semana el cierre semanal y es una persona con muchísima experiencia la verdad y explica muy bien si se han dado cuenta él tiene buena pedagogía para para explicar es muy bueno cuando una persona hace una digamos que un depósito le hizo acá en colombia y en américa latina primero pues sí sí hay diferencias pero acá en colombia cómo pueden hacer el depósito y cómo pueden hacer los retiros a esas dos en colombia y si hay un paso general para américa latina pues que aplique para américa latina también ya por ejemplo en colombia nosotros tenemos disponible para hacer depósitos a través de tarjetas de débito de crédito a través de billeteras como skrill o neteller y a través de pc que es pago seguro electrónico que lo usan allá ok sin embargo también existe la posibilidad de utilizar neki daviplata que son medios que tienes en colombia que mucha gente ocupa también y transferencias internacionales desde colombia o desde un banco que tengas en el exterior donde no se resguarde su capital o algo así esto para depósito y para retiro o sea todo lo que existe eso es para depósitos para los retiros pues nosotros te hacemos transferencia internacional desde polonia el banco pecado el banco santander en polonia pero también puedes hacerlo a través de billeteras skrill o neteller están las tres opciones y te llega a tu banco a tu cuenta en colombia hay un mínimo de retiro no hay un mínimo de retiro tú puedes retirar el monto que quieras cuando quieras en el momento que quieras y lo necesitas pero si hay un cobro de comisión cuando retiras menos de 100 dólares por ende tratamos si por ende yo siempre trato de comentar a mis clientes que traten de retirar más de 100 para que no te cobremos esa comisión esa comisión de cuánto es 30 dólares si por debajo de 100 más que nada porque también es como por debajo de 100 igual no es tanto entonces como hacer un bueno de hecho la transferencia internacional eso vale 30 dólares claro claro entonces siempre tratar acá por menos de retirar más de 100 para que y cuando es más de 30 dólares la comisión es de cero cuando es más de 100 siempre cuando es más de 100 no la comisión es cero no te cobramos que enviamos tu comprobante con el monto que hayas retirado y ahora antes de que avancemos un poquito más sabemos que tu tiempo es oro y que nos dedicas es un poquito ahí tenemos una encuesta en el canal de que son bueno que se han operado cfds pero creo que tú eres la más indicada para que nos diga qué son los cfds así resumidamente ya son contrato los cfds son contratos por diferencia y lo que haces es especular a que el precio de un activo subyacente pueda subir o pueda caer es aprovechar la oportunidad o aprovechar el movimiento que se está generando en el mercado en ese momento no compras el activo no tienes el activo ni ni un documento como en el caso de las acciones por ejemplo que tengas exacto pero tienes el contrato con un broker y por ende debe ser siempre un broker que esté regulado y que bueno te permita trabajar en un ambiente legal no más vamos a decirlo así por ejemplo ahí tenemos en pantalla el cfd o sea el contrato de diferencia de lo que es el el nasdaq correcto el precio es el mismo o sea se refleja del índice a este cfd correcto correcto claro los precios en general pueden variar un poquito en cada broker en cada plataforma un tema también de donde esté pues el país o donde se encuentra la plataforma como tal pero al final lo que sí tiene que ser siempre lo mismo es el movimiento y ahí es donde que si sube sube si baja baja si sube tantos puntos y baja tantos puntos y ahí es donde realmente debe ser debe coincidir en todas listo perfecto listo la plataforma por acá que están preguntando se llama ex station y hay versión web cierto si la ex station 5 una plataforma propia hemos pasado por 3 4 y 5 y es una plataforma yo si la han visto es bastante intuitiva a mí me encanta si tiene ella tiene antes nosotros usábamos la meta trader 4 que me imagino que muchos ya la han ocupado y cuando decidimos cambiarnos a ésta nos dimos cuenta que mucha muchísimos de nuestros clientes casi el 90 98 por ciento decidió quedarse con la ex station porque ya trae un ticket cosa que tal vez en la meta trader hay que hacer o cálculos aparte entonces ya te trae un ticket en un ticket citó lo encuentras como en un cuadro es un cuadrito con un más sale allí y él te da automáticamente al variarle tú por ejemplo el volumen de la operación automáticamente te da el valor o el margen que necesitas para abrir entonces ya estás claro con eso te dice cuánto es el spread o cuánto sería el spread te dice cuánto es el valor del pib que es súper importante para la gestión del riesgo entonces como una calculadora que con hacer un clic a colocar el volumen ya te va dando como toda esa información que es súper importante vale yo soy sincero yo la manejo la plataforma pero eso que tú me estás diciendo no lo sea incluso pues les pedí les pedía internamente como si me podían enviar como un curso de la plataforma en general para nosotros poderlo replicar y claro también tener como esa facilidad yo les comento acá de una vez a los traders mire porque es importante para nosotros tener esa posibilidad resulta que a nosotros lastimosamente cuando ingresamos en trading de futuros nos metieron en la cabeza ayer les decía un poco que lo único bueno en el mundo era futuros que el resto eran estafas que todo era malo todo era malo entonces nos nos metieron pues como que una cantidad de demonios vamos a ver por acá un poco el análisis que tengo de él del índice nos metieron en la cabeza que lo único válido era operar futuros que los que operaban otra cosa estaban siendo estafados es con el paso de los años en el paso del tiempo también nos fuimos dando cuenta poco a poco que no era de esa manera o sea que habían otras opciones y sobre todo pensando en los estudiantes porque a veces es como que los estudiantes se quieren ir rápido a meter o abrir una cuenta de futuros o abrir una cuenta de fondo eso necesita más capital entonces la alternativa que nosotros encontramos y que estamos tratando de impulsar en este momento es mire habrá mejor una cuenta de cfds vaya trabajando con cfds y entonces eso me cabe para mostrarles acá el ejemplo miren se esconden y le meten por acá un volumen un lotaje del 0.01 en ese caso acá tenemos el el cfd del nasdaq que es el us 100 miren el precio es exactamente igual al que nos sale en ninja trader que es donde nosotros operamos usualmente y si ustedes multiplican 0.01 por el nivel de riesgo que tenemos en y minis en cfd después de 100 veces menos riesgo hay trades que son de riesgo 5 dólares 7 dólares todo esto también geraldine para preguntarte cuánto es el monto mínimo de ingreso a la plataforma o depósito o sea con cuánto margen se puede operar también mira nosotros no trabajamos con monto mínimo precisamente por eso porque hay muchísimas personas ahorita queriendo empezar por algo y es mejor empezar ahora que no empezar nunca entonces por por tema de que no tengo el capital o algo así hay que empieces como empieces de lo importante es empezar a aprender en en algún momento entonces acá dejamos el monto mínimo para eso para que puedan tener acceso sin embargo en la plataforma el monto mínimo si como para abrir una operación creo que es en euro dólar y australiano el dólar te pide 3 dólares con 40 algo así no recomendamos trabajar con una cuenta en la que tengas que comprometer todo el capital no en operaciones en las que tengas que comprometer todo el capital pero ciertamente puedes empezar con algo con lo que te sientas cómodo para ir abriendo posiciones bien chiquititas que esto te pueda ayudar también aprender porque la nosotros bueno yo particularmente pienso que la experiencia que te da igual una cuenta real es diferente a la que te puede dar una cuenta vemos entonces es mejor como lanzarse al mercado tal vez con operaciones bien chiquititas como esta 0.01 porque igual el riesgo tú lo puedes medir acá existe el stop loss y el take profit entonces tú puedes medir el riesgo y decir oye siento que no sé estos 10 es mucho para mí 10 dólares por ejemplo de riesgo voy a ponerle menos o siento que yo me puedo arriesgar con más entonces utiliza esos niveles como para también ir frenando las posibles pérdidas que puedas tener y tomar tus ganancias en el objetivo que te planteas estamos hablando solamente iniciar con cfds sino quedarse migrar a otras plataformas entonces ya uno como trader inversor pues tiene de hecho con el tiempo uno empieza a manejar más plataformas más diversificar exacto otro tipo de activos que te permitan diversificar es que yo sí pienso que igual el inversionista tiene que estar diversificado siempre entonces es como un buen punto para partir a veces yo le digo mis clientes parte sí por aquí por cfds pero lo que nosotros te damos de formación no solamente te quedes con cfds mira eso te va a servir hasta para inversión en finca raíz por ejemplo no el mercado conocer el mercado lo que se está haciendo lo que se está moviendo y en estas plataformas pues hay de todo hay acciones hay opciones hay pues de futuros hay de todo lo que se puede hacer para para diversificar la el capital anteriormente geraldinos habías comentado que hay diferencias de productos que se ofrecen para américa latina y en europa hay algún producto por ejemplo que no se ofrezca o sea que se ofrece en europa y acá no como cual acciones acciones al contado acciones al contado se va se va a tener acá en latinoamérica este año entonces lo lo ya está proyectado ya es prácticamente está eso listo pero estamos esperando que lo coloquen y eso es muy muy bueno porque las acciones al contado también te permiten ahorrar no hacer inversiones también a futuro igualense en mi tf acá tenemos por ejemplo voy a hacer disculpe me voy a hacer un ejercicio ah bueno usted ya listo listo usted tiene una operación abierta cierto sí o no ah no hágale yo voy a hacer eso bueno lo que tengo acá yo es el largo que estoy en en el petróleo ok lo que quería mostrar es que aquí hay una una pestaña una ventana donde uno coloca lo que son algunas esas son criptomonedas si acá lo que es algún monedas fx los padres índices hay índices hay materias primas café energía petróleo que donde ahorita yo metí una posición allá y ayer en la noche y las acciones estarán por esta por esa sección correcto geraldine si tienes que agarrar la flechita que está allá al lado de ese y ahí te baja donde dice stocks o acciones en el momento tenemos ah no si tenemos claro hay muchas claro ah mira aquí está igual en el buscador puedes buscar también la que con la que tú quieras trabajar y te va a aparecer ok en el don en la operación que usted tiene abierta usted se separa sobre el ticket de la operación sobre la línea y le sale cuánto va ganando cuánto va perdiendo a quienes preguntaron en ese momento si tenía atm inmediatamente se mete la orden le aparece para que se ubique su stop loss que en ese momento es de cuánto rick cuánto lo ubicó si hay de 17 y ahí se alcanza a ver mejor mire aquí me sale de 140 dólares exacto entonces ustedes van ubicando su nivel de stop y su nivel de profit también si puede poner gráfico un poquitico más pequeño tiene el target por arriba o que tiene el máximo eso entonces colóquela y eso ahí el target sería cuánto mil 120 listo entonces para quienes preguntan por el tema del atm ahí ya les queda listo lo del atm realmente es una de mis primeras posiciones y es muy intuitiva de hecho ayer te estaba preguntando cómo colocarla y me metí y realmente es algo muy simple pues uno tiene ya la habilidad de otras plataformas y como te comento y como comentamos anteriormente en el camino de pues de la carrera de trader o de inversor pues uno se enseña a manejar varias plataformas y va intuyendo si es que no sabes de dónde sale algún algún punto o alguna herramienta pues ya la vas intuyendo que por alguna parte va a estar o sea es más fácil no y nosotros que hemos operado histórico o sea nosotros llevamos siete años operando ninja trader cierto entonces uno como que se casa uno dice ay no es que ya cambiar de plataforma van les aseguro que es es casi igual es exactamente igual me falta en lo personal investigar más por temas de indicadores y cosas así pero pues como igual yo sigo operando futuros pues simplemente abro esta versión que tiene riga y porque también una versión de escritorio por la versión web y meto la orden pues ya analizo en en el ninja trader si acaso necesitan algún indicador y meto la orden acá con el menor riesgo que sea posible entonces para nosotros es una alternativa interesante te preguntan costo costo cobro por entrada yo creo que estaba más dirigida hacia el spread hacia el spread no hay cobro por entrada y por salida hay sólo el cobro del spread y del swap en caso de que deje operaciones abiertas pues más de un día es bien bajo y no sé si se pueda quería como explicarte cómo lo puedes ver si le puedes dar clic derecho nueva orden sobre el gráfico clic derecho nueva orden ahí ya ese es el ticket a mire que allí abajo cuando tú varias si tú le varias el volumen él te va a decir aquí abajito cuál es el swap y cuál es el spread el spread por aquí aparece 47.37 la comisión cero valor del pit.40 y él está el swap para compra y venta por ejemplo si yo estoy largo en compra me van a cobrar 1.36 cuando cuando pase no cuando pase la operación sobre las 12 cuando pase un día abierta pero sobre las 12 horas polonia ok 1.36 pero en general la mayoría de las personas hace un intradía o scalping tal vez hay operaciones a más largo plazo pero ya requieren también un poquito más de capital y eso también les iba a comentar que igual hay personas que tienen operaciones en bolsa inversiones no en acciones o en futuros o en otro tipo de inversión y claro como esto te permite posicionarte por más los efe después traen sólo es una parte del capital tal vez como para aprovechar el movimiento o cubrirse cuando hay caídas por ejemplo en las bolsas o algo así como cobertura no podemos claro también también entonces es el ticket que te comentaba ahí está prácticamente todo puedes colocar igual el take profit el stop loss lo puedes fijar de una vez por por en dólares y es un poquito más visual a veces o por pips y está el trailing stop que es el dinámico él te va moviendo el el stop loss en función al precio si va el precio a tu favor y va subiendo el te te sube el stop loss de manera que si cae pues te lo te lo cierra aunque sea con algo de ganancia yo creo que pronto esa parte así como tan técnica si nos puedes enviar contenido para nosotros replicarlo decir mire los que quieran hacer esta parte pues simplemente aquí está la información ojalá pues nosotros también no yo 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 la la saco si igual hoy hay no te preocupes igual hoy hay un se está haciendo una investing cap en investing de lunes al viernes y hoy justo hay plataformas a las 2 de la tarde es abierto lo puede ver todo el que quiere así que ok ahí como que habla mucho la plataforma y el spread igual empieza desde 0.08 en euro dólar pero lo que digo va fluctuando y va cambiando de acuerdo al activo y al volumen que lo que operes pero ahí se ve en ese ticket puedes verlo vale perfecto no sé qué más información podamos tener así sobre todo yo yo creo que en cuanto a regulación en colombia geraldine hemos visto que en los últimos mes y medio más o menos los bancos de colombia restringieron como los convenios que tenía anteriormente con ninja trader bancolombia los bancos así los bancos nacionales con ustedes han restringido algún tema todavía no no bueno hasta hasta ahora el único que tiene restricción es la vivienda pero no es por x tv realmente nunca hemos podido o sea los clientes no reciben claro no les reciben los fondos te los devuelve entonces ya dejamos de enviarlos o sea ya de hecho cuando colocas la cuenta de vivienda te dice no aceptamos el banco es porque cuando enviábamos y devolvían te hacían un cobro en la devolución entonces bueno son los peores personajes bueno pero hasta ahora con bancolombia no hemos tenido ningún inconveniente hasta el día de hoy están retirando por bancolombia sin problema ok perfecto con respecto a otros brokers pues obviamente probablemente no 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 puedas hablar de otros pero comparativamente de los spreads tienen una ventaja competitiva si en cfds sobre algunos mercados ok por ejemplo el mercado de acciones como te digo y si si te soy honesta pues no 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 porque igual no es el fuerte de nosotros por eso es que vamos a traer próximamente las acciones también al contado para poder dar esa oferta si de acciones con una comisión súper baja pero lo que es eh materias primas lo que es índices lo que es forex si de hecho tenemos pienso que el spread más bajo en brokers en latinoamérica que estén igualmente regulados como nosotros porque tal vez te pueden presentar un broker con una mira comisión cero o muchos beneficios pero igual busca las regulaciones y son regulaciones que no son muy estrictas entonces es siempre tratamos de compararnos con brokers de cfds que estén igual regulados como podemos estar nosotros entonces sí en ese caso sí además que tratamos siempre de dar un plus y diferenciarnos un poquito también en el tema de de la formación y el aporte que podemos hacer en cuanto a análisis de que estén con la información de primera mano al momento y que tengan no solamente la información sino el análisis también para que sepan cómo operar si bien nosotros no podemos acá por ejemplo de hecho no lo hacemos eh llamar a un cliente para decirte por ejemplo sabes ingresa esta operación en este nivel o hazlo así eso es un poquito un tema de regulaciones que no podemos gestionar capital entonces por ende tratamos de que la persona aprenda sepa operar para que obviamente pueda permanecer mucho tiempo aquí operando con nosotros que eso finalmente es lo que buscamos eso habla muy bien de los brokers de la regulación de no incentivar en la en las inversiones sin desconocimiento claro y de hecho eh lo primero que nosotros eh tratamos de hacer con un cliente cuando y bueno yo me imagino que igual lo saben porque ya hemos conversado eh es como filtrar eso que sabe que no sabe que conoce y no para poderle aportar la formación al menos inicial para que sepa usar la plataforma si no te vas a meter a una plataforma sin si no te vas a meter a una plataforma sin siquiera saberla de hecho la en la regulación establece cierto contenido educativo ¿no? para todos los brokers si si tiene que si es que tiene tiene que haber tiene que haber y nosotros bueno tratamos de darle como un plus eh adicional en el sentido de que el mercado se o sea el mercado se puede aprovechar en cualquier de cualquier forma dirección claro y en cualquier dirección entonces eh lo que había comentado antes no es solamente de que la formación la ocupes acá es para que también seas como un trader más integral y pues claro en la medida en que te vaya surgiendo tal vez otra oportunidad sepas como aprovecharlo así sea en otro en otro lugar Geraldine bueno voy a tratar de hacer aquí bueno tenemos varias preguntas de las personas voy a quiero quiero hacer una aclaración eh la contraparte del del operador son ustedes ustedes como el mercado broker tienen mesa de dinero no son son o no son market maker no lo son si mesa de negociación no todos los brokers son market maker pero no tenemos mesa de negociación eso es la parte importante eso es lo que ayer estábamos tratando de comunicar que no por ser market maker significa que ellos tengan mesa de dinero o de negociación eh porque eso significaría que ellos serían nuestra contraparte cosa con la cual nunca hemos estado de acuerdo al menos acá desde la academia porque pues nos parece muy contraproducente que el broker te da la información del precio la plataforma te cobra el express la comisión y encima de su contraparte pues es muy fácil para un broker manipular el precio y y ponerte a perder porque pues es lo que a ellos les conviene es en este caso si es un parte de tranquilidad y que a pesar que sean market market maker por ser eh broker de CFDs no tienen mesa de negociación es decir no son nuestra contraparte es correcto es correcto es correcto de hecho nosotros ganamos por el spread que genere los clientes por eso es que necesitamos como te digo que permanezcan aquí operando más nada y que lo hagan bien para que puedan seguir 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 eso es lo que se lleva el broker finalmente el spread listo Camilo nos dice el servicio al cliente del x de que ustedes 24 horas los 7 días a la semana el servicio eh a través de la página sí o sea tú puedes dejar tus inquietudes fuera de horario el horario normalmente para Colombia es de 8 de la mañana a 6 de la tarde donde puedes encontrar a tu asesor o a cualquier asesor disponible ya fuera de horario puedes dejar sí la consulta por la página pero te van a responder probablemente el día siguiente pero si no nos van a hacer llegar ok para que para que para que te contestemos lo antes posible si yo les digo si tienen muy buen soporte porque constantemente o te escriben o te llaman directamente si es muy buen soporte el que tienen por aquí comentarios nos dicen que peligro market maker o con la aclaración market maker no necesariamente que quiere decir que sea que tenga mesa de negociación puede ser market maker y funcionar bien porque no tiene mesa de negociación es que la regulación es que la regulación es súper importante un broker puede ser market maker de hecho como te digo todos los brokers de fe lo son pero si el tema es el primero que no tenga mesa de negociación obviamente para que no te puedan manipular el precio para que no estés operando con la contraparte que sea el broker eso no pasa acá porque como te digo no tenemos la mesa y segundo que tienes que estar seguro de que esté regulado porque al tener una buena regulación o buenas regulaciones sean regulaciones estrictas sabes que tu dinero está seguro que no puedes manipular el precio de que te tienen que dejar retirar tipo ese tipo de cosas entonces eso es bien importante cuando estás en busca de de un broker para invertir es como de lo primero que tienes que revisar sí. Nos preguntaban por dos países uno por Venezuela dicen tiene alguna regulación especial para Venezuela como es el tema de recargo retiro desde acá se podría con cripto y desde Ecuador nos preguntan si que que banco utilizan para invertir o abrir una cuenta. Mira desde Venezuela no podemos abrir cuentas a personas que viven en Venezuela todavía no tenemos como una regulación para hacerlo en Venezuela pero si tenemos muchos usuarios de Venezuela que viven en Colombia ok que tengan algún documento de residencia en Colombia o permiso o algo así si se puede. Desde Ecuador si te soy honesta no tengo la información porque como te digo trabajo con el branch de Colombia desde siempre pero si hay un departamento que atiende Ecuador entonces escriba por la página hablo desde Ecuador quiero saber los medios de depósito y te van a dar toda la información quizá alguien te contacta para ayudarte pero si se puede desde Ecuador tenemos bastantes clientes también. Un buen dato lo que tuvimos que se necesita para abrir una cuenta mira simplemente llenar el formulario de registro luego te va a pedir la cédula del país en donde estés identificación pasaporte cédula o permiso de residencia si eres extranjero y te va a pedir hay dos opciones una te pide una video selfie que es como lo que hace muchas plataformas ese te limita un poquito el monto pero te permite depositar hasta 3000 dólares si ya más adelante quieres hacer un depósito mayor pues si tienes que subir un documento que comprueba alguna dirección en Colombia por ejemplo o en el país en donde estés entonces esos son como los dos pero es sencillo es súper sencillo la verdad ahí está en la página en la página está el link y tenemos incluso vídeos en youtube de cómo abrir cuenta y todo perfecto yo creo que llegamos a uno de los temas que para nosotros y alguien es más importante que es el tema de mesa de negociación por aquí Laura nos dice pueden explicar bien qué es o qué función tiene entonces una mesa de negociación y amor tú de ahí nos dice saludos donde puedo ver dónde está escrito lo de la mesa de negociación donde está escrito en la página sí 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 en donde está escrito en la página o en donde lo pueden encontrar sobre que no tienen mesa de negociación en primer lugar aclarar qué es mesa de negociación mira una mesa de negociación para ese o existe para que tú puedas operar y tengas siempre una contraparte ok Y estaría dada por un broker, ¿ok? Que hace el, vamos a decir, el movimiento de, si entras a una compra, hace el movimiento de la venta y así. Entonces, es lo que dicen ustedes, eso se presta mucho para que puedan manipular el mercado. Entonces, porque bueno, obviamente el broker es el que te hace el movimiento. Pero en el caso de XTV, como te digo, tú puedes buscar en Google, coloca XTV Market Maker y te debe aparecer de la página de XTV. Te va a aparecer allí como no somos Market Maker, somos no dealing desk. Te va a aparecer en inglés probablemente. Ok. Listo. Entonces, terminar de esperar ahí. No por ser Market Maker, porque de pronto ha sido un mal lenguaje nuestro. Que siempre decimos, no, pero es que el broker es Market Maker. Cuando hemos hablado por ahí de otros brokers. Entonces, no hemos profundizado en decir, Market Maker con mesa de dinero. Claro, es Market Maker. Con mesa de negociación. O con mesa de dinero. Exacto, no dealing desk. No tenemos mesa de negociación. En este caso es sin mesa de negociación. Sin mesa de negociación. Es decir, la contraparte no es el broker. La contraparte es el mercado, claro. La contraparte es otro. Si personas están comprando o vendiendo. Exactamente. El problema, muchachos, gigante es que el broker fuera nuestra contraparte. Porque recuerden, nos darían el spread, la información del precio. Usualmente tienen también plataforma propia. Entonces, para un broker Market Maker con mesa de negociación, es muy fácil manipularte el precio. Porque obviamente, si tú ganas, ellos pierden. Entonces, a un Market Maker con ese tipo de regulación. O con esas casas de regulación. Pues le va a convenir es que la gente pierda su capital. Porque a ellos no les conviene que la gente gane. Porque la contraparte son ellos. Es correcto. Y además que si te pones a verlo, incluso yo igual cuando entré aquí también, incluso investigué mucho sobre esto. Porque si te pones a verlo, ¿para qué darte formación? ¿Para qué darte contenido? ¿Para qué ayudarte a que entiendas, a que aprendas? Si no quiero que ganes, la verdad. Por mí, excelente. Que todos mis clientes ganen, de verdad. Y que puedan retirar. Y para nosotros como empresa, eso también nos da más confianza. Y de hecho, hay clientes que ya incluso viven de hacer trading con nosotros. Porque lo sé, nos los han comentado. No es un camino que es fácil. No te voy a decir que es súper sencillo. Y que vas a entrar ya de una vez a vivir de esto. Pero sí se logra. Y sí puedes retirar sin problema. Que es como el principal inconveniente que tienen cuando a veces entran en un broker. Que no te es retirar o que no ganes. Entonces, si haces las cosas bien, vas a ganar. Y con un riesgo que sea conservador también. A veces se apalancan demasiado en operaciones y terminan. Obviamente, eso es mucho el riesgo. Los CFD son activos de alto riesgo. Eso es así. Entonces, siempre hay como que medir esos riesgos. Trabajar con una estrategia. A veces que empieces conservador. Esos son como los consejos que les doy cuando empiezan. Pero de que sí puedes ganar y puedes retirar, lo puedes hacer. Así que, por ese lado, igual las personas que están viendo pueden estar un poquito tranquilos. Incluso pueden probar con poco para que también vayan agarrando un poquito más de confianza. Y puedan ir viendo cómo funciona. Digamos que hay unas preguntas que ya pueden llegar a ser muy técnicas. Sabemos que tienes poco tiempo. Pero, bueno, sobre la parte tributaria, ¿ustedes, digamos que uno les solicita, qué sé yo, certificados o algo así para reportar acá en Colombia? Sí, para reportar. Sí, para reportar, tú tienes que solicitar mediante correo. Te vamos a enviar un documento donde especifique los ingresos y retiros que has hecho de XTB como parte de tus ganancias. Y eso viene firmado y sellado desde Polonia. Ya con eso puedes hacerlo. Hay muchos clientes que lo han hecho de esa manera y les ha pasado sin problema. Listo, nos dice la O, esas órdenes se ponen al mercado, pues ya es algo más técnico. O la contraparte de dónde sale. Si ella pregunta más si es como quien dice el mercado de los CFDs es así de grande y están todos los brokers. O es una, o la oferta y la demanda son internas del broker o cómo funciona en ese caso el CFD. O son oferta y demanda interna del broker. En la plataforma lo que estás viendo, el negociación y volumen es del broker. Pero recuerda que igual es un broker, o sea, súper grande. Nosotros tenemos más de 500.000 clientes. O sea, lo que es un creador de mercado, Market Maker, es como XTB que crea el mercado replicando el índice importante. El movimiento de los activos. Ajá, del movimiento del Nasdaq, por ejemplo. Y ellos son los responsables de colocar la orden en el precio donde es, replican el mercado. Si el mercado sube y tú estás en largo, pues te replica tu movimiento. Si tú quieres salir, sales del mercado. Pero ellos, ellos como que bajan la información y la colocan a que tú puedas participar en el mercado de CFDs. Exacto. Y por acá tenemos otras. Bueno, Jennifer con mucho gusto nos dice buenos días. Gracias por la información de valor que nos traen todas las semanas. A ti también, Jennifer, por apoyarnos. Junior, pregunte si tiene ATM, está ya. Si tienen bono de bienvenida. Este ya, si tienen bono de bienvenida o si tienen, o si van a sortear algo hoy. Una cuenta de 3.000 dólares por ahí. A veces tenemos como beneficios. Sí hay beneficios para los clientes que ingresan. No a modo de bono, porque los bonos, pues por regulaciones, está. Decirte la figura bono, eso está prohibido. Pero sí hay, como vamos a decirle, son beneficios que damos de acuerdo al volumen que operes. ¿Ok? Si hay ese tipo de incentivos, porque eso también como que incentiva más al cliente. Entonces, sí hay, por ejemplo, si operas cierta cantidad de lotes en un mes, se te puede hacer como un cashback. Eso es como para que puedas ver la comisión también un poquito más baja. O sea, ahorita estamos con Colombia, sabemos que la tasa, la TREM está alta. Entonces, desde diciembre estamos tratando de dar un beneficio en donde por tu depósito, si vas a operar, podamos cubrirte parte de esa tasa, de esa TREM. Tal vez unos 200 pesos por debajo o algo así. Entonces, pero no a figura de bono. Siempre tratamos de dejar eso claro porque cuando dices bono, al final los bonos no te los permiten retirar. Y nosotros no podemos no permitirte retirar nada de tu cuenta. O sea, tú puedes retirar todo lo que XTB te dé. Así que, y todo lo que esté en tu cuenta, obviamente. Entonces, no, no, por eso nos tratamos de alejar mucho de eso desde el bono. Cuando uno quiere retirar, ¿es sistemático? O sea, ¿uno qué hace? No, simple. Tú entras allí donde haces tus depósitos. Te vas a la sección de retiros, colocas tu cuenta bancaria, colocas el SWIFT de la transferencia para transferencias internacionales del banco. Un extracto para nosotros validar lo que sí es que la cuenta debe estar a nombre del titular, de la cuenta de trading, tanto depósito como retiro. Y simple, retirar fondos. Te debe llegar 3, 5 días aproximadamente porque depende del horario en el que lo hagas. Si lo haces antes de las 10, 9 de la mañana ahora a Colombia, te puede pasar el mismo día que hagan la transferencia, pero te va a demorar unos 2 días en que pases de intermediario hasta la cuenta. Que tu banco debe tener un intermediario en Colombia para hacer ese cambio de dólar a peso. Pero es súper sencillo y lo haces tú. No tienes ni que llamar al asesor ni decirle nada. ¿Hay restos? ¿Se puede abrir cuenta desde Estados Unidos? No, desde Estados Unidos no, por una ley que existe que es DOCFRAN. Ellos no trabajan con brokers de otra parte. ¿De CFDES? Entonces, no, la tenemos en Europa sí porque se permite desde allá. Creo que iban a abrirla, ¿no? Creo que esa regulación le iban a quitar. Ojalá y sea. Creo que yo escuché por ahí que le iban a quitar. Ojalá y sea. Pero de todas maneras tenemos clientes que viven en Estados Unidos, pero que son colombianos o que son de otra parte de Latinoamérica y con su documentación, claro, con su documentación de origen, pueden aperturar su cuenta. Ok. Listo, listo, listo. Disculpa, pero necesitarías poner una dirección, obviamente, que no sea la dirección. En Colombia o en el país, claro. No puede ser una dirección, o sea, no puedes tributar en Estados Unidos para poder operar, pues, por lo menos acá con nosotros, porque eso sí lo revisan bastante. Es que es un tema... En general los CFDES no están regulados en Estados Unidos, o sea, no están permitidos en Estados Unidos. No. Bueno, Luis Miguel por acá nos dice, XC para mí son serios y de confianza. Yo, personalmente, los tengo en muy buena referencia, pues, si no, tampoco hubiéramos hecho como la gestión. Además que, créanme que el señor Pablo Gil también es un nivel de referencia bastante interesante, para que lo tengan presente. Miguel nos dice, acabo de leer que para muchos países de Latinoamérica la regulación que rige es la de Belice, ¿por qué no auditan el bloque registrado en su país? ¿Qué no auditan el bloque registrado en su país? ¿Cómo así? Nosotros para Latinoamérica estamos regulados por Belice. Ajá. Claro, para Latinoamérica. Sí, sí, sí. Pero él dice que, ¿por qué no auditan el bloque registrado en, como quien dice, en cada país? ¿Como si tuviera... ¿Para regulaciones en Colombia, por ejemplo? Supongo. Eso es lo que pregunta, nosotros estamos adquiriendo la regulación acá desde Chile, para poder ir a tener una oficina en Colombia, porque estaría permitido. Pero, de momento, no tenemos previsto regulaciones, por ejemplo, en Colombia, o como por países. Estamos haciéndola desde acá de Chile. Yo pensaría, solamente de manera de opinión, que con la europea, tiene uno ya un grado de confianza bastante alto. Claro, es que es una misma empresa, XTV2, es la empresa en general, y claro, ellos tienen que adquirir ciertas regulaciones para poder operar desde diferentes partes del mundo. Y la que permite para nosotros trabajar en CFDs, en esta ala del mundo, en Latinoamérica, es esa de Belice, que igual es como de las, vamos a decir, sí, de las más serias. Vale. No, en este caso, reiteramos, la contraparte no es el broker. Entonces, recuerden, Market Maker, en general, no significa que todos los Market Maker tengan mesa de negociación o mesa de dinero, eso no significa. Listo, ellos en este caso no son la contraparte, sino que nos ponen contra otro operador que esté del lado contrario. Benedict, con mucho gusto, mucho gusto, gracias por el comentario. Eli nos decía que si cuando se realizan retiros, se puede en el medio que uno escogió para el pago. O sea, si tiene que ser el mismo medio por donde depósitas. O puede elegir, o que mejor dicho, ¿qué medios hay para retirar? No, 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 ya te entendí la pregunta, es que no tiene que ser el mismo. Yo sé que sí, hay brokers que te dicen, oye, como depósitas, retiras. Acá no, tú puedes depositar por, no sé, de tarjeta de débito y retiras a tu cuenta bancaria o a Skrill. O depositas por Skrill si tienes billetera y quieres usarla y retiras a cuentas. O sea, los medios de retiros son transferencia internacional hasta tu cuenta en Colombia, Skrill o Netelef. Vale, acá se me olvidaba, se denomina SN, ¿cierto? El tipo de broker que sin mesa de dinero, ¿cierto? Sin mesa de negocio. William nos decía, en lo personal, llevo cinco años con ellos y puedo decir que me han cumplido con todos los retiros que he realizado. No, miren, ellos tienen muy buena forma. El caso acá, Millay, Millay, ellos tienen muy buena reputación. Incluso puedes buscar, si quieres, en Tribe, espéreme, yo les dejo el Trip, Advisor, Street, no, Trus Pilos, tan pendejo yo, ya está hablando de viajes, Trus Pilos, Trus Pilos, pueden ver las calificaciones. Bien, Pueda Rick. No, bueno, no, Geraldine, pues la verdad sabemos que tu tiempo es muy corto. Te agradecemos, no sé si ya estamos bien de tiempo, si tienes que irte. Y creo que ya no tenemos también más preguntas. Cualquier información, pues, con Geraldine. Ellos tienen soporte muy rápido por WhatsApp, pues, te escriben y están pendientes de despejar cualquier duda en lo particular. Esa ha sido mi experiencia. Y recordemos que no hay que casarnos en general con ningún broker, con ningún mercado, sino que la idea que traemos en el canal desde ya del año pasado es ir ampliando las expectativas, ampliando el abanico de oportunidades, también ampliando los mercados. Había una pregunta, pero creo que se quedó perdida. ¿Solamente se puede trabajar con esta plataforma de online o la extension? ¿No se puede utilizar algoritmos? ¿No se puede programar? Creo que no se puede. Nosotros te podemos, al que sepa programar o el que quiera hacerlo, te podemos dar como el proveedor de las API, pero no hacemos la programación como tal. Ok. O sea, la base de datos. Sí, pero no te lo programamos acá. Ok. Y tienes la opción, sí, de trabajar en tu app, en tu web y descargarla en escritorio. Ok. Y bueno, de hecho tenemos clientes que han logrado programarla, así que sí se puede. Ok. Bueno, ahí está la respuesta. Bien, perfecto. Vale. Noe nos dice, hola chicos, muy buena entrevista con XTB. Desde Argentina, un abrazo para ti, Noelia. ¿Desde Argentina tienen clientes? Sí, hay clientes de Argentina actualmente. Solo que por temas de, claro, de tipo de cambiar y esto, pues es un poquito complicado como el tema de los depósitos y eso, pero sí hay personas de Argentina, puedes escribir para que te, en la página y te van a asignar un ejecutivo para que te atienda. Ok, perfecto. Listo. Bueno, Geraldine, muchísimas gracias. Yo creo que nosotros igual vamos a generar contenido al respecto. Nos interesa mucho para el público que pronto quiere acelerar un poquito el proceso, entonces ya saben, acá podrían operar lo que nosotros operamos. El Nasdaq, con 100 veces menos riesgo de operaciones que tienen 5 dólares de riesgo, no sé, 3 dólares de riesgo, entonces puede ser un paso previo antes de operar futuros o si les queda gustándose, queden operando CFDs. Elegimos XTB porque ya hemos tenido experiencia con ellos y hasta el momento yo en lo personal nunca he visto pues malos comentarios o son malas experiencias del broker como tal. No sé, vamos a estar generando contenido, vamos a estar con Geraldine. Cualquier duda, pues comunicamos contigo. Con Alfredo también me comento. Con Alfredo en contacto y vamos a estar generando contenido. Muchas gracias, mi amable. Vale. Gracias, Geraldine. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Te puedes despedir como tú quieras, dale. No, nada, información adicional porque sé que igual en este tiempo tal vez es muy poco para dudas que vayan surgiendo, pero tengan la certeza de que si escriben por la página les van a contactar y van a despejar todas las dudas posibles. ¿Tú estás dedicada en Estados Unidos o en Colombia o en Chile? En Chile. Yo te hablo de Santiago, de Santiago de Chile. Acá está la principal para la TAM, sí. Bueno, por acá está nuestro código de afiliación. Entonces, a través de ese código, bueno, realmente yo no sé, siendo muy sincero, no sé si nosotros recibimos comisión o reciben beneficio de los clientes. Creo que las dos partes recibimos algún tipo de beneficio. Siendo sincero, buscamos pues como que la gente se pudiera beneficiar más. Ahí está el código de afiliación. Puede ser a través de ese enlace o a través del código. Si desean, entonces, suscribirse a la plataforma Geraldine. Muchísimas gracias. Vale, a ustedes por el espacio. Que estén súper bien. Que estén súper bien. Gracias. Chau, chau.